Música Si estás pensando que no sufrí, que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir, no te equivoques, sentí morir Cuando te amaba no sé decir, fuiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú, y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí, que ahora aprendo a vivir sin ti Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir Porque te fuiste lejos de mí, que ahora aprendo a vivir sin ti Cuando te amaba no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Que ahora aprendo a vivir sin ti Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Que ahora aprendo a vivir sin ti Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Que ahora aprendo a vivir sin ti Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Que ahora aprendo a vivir sin ti Oh 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 Gracias.